amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este tu canal a full remodelación mi nombre es marcos y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo un pequeño vídeo indicándote algunas cosas que estamos haciendo aquí en la casita se trata de electricidad amigos saludos y espero te quedes hasta el final porque va a estar muy interesante a la hora de hacer tus instalaciones eléctricas en tu casa saludos gracias amigos como están estamos haciendo las conexiones de electricidad aquí en la casita y ya tenemos instalado la mayoría de circuitos en el panel y quería indicarte como yo lo hago yo no soy 100% profesional a la hora de hacer las instalaciones eléctricas pero entré en un curso y aprendí lo básico y pienso que me está sirviendo mucho para hacer las instalaciones aquí en mi propia casa así es que miren todos los cables que vienen de de todos los lugares lo hemos acomodado bien y por ende ya tenemos luz no tenemos todas las luces funciona y es decir que está bien ahora estamos ya conectando los últimos circuitos en este caso voy a instalar los los tomacorrientes no pude hacer el vídeo indicándote cómo hago yo como hice mejor dicho las instalaciones porque estaba concentrado y no 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 tenía la pienso que la confianza para hacer un vídeo pero ahora en esta ocasión te quiero indicar cómo vamos a instalar miren todos los cables tienen sus nombres yo los pongo así para ir identificando por ejemplo aquí dice luz dormitorio 2 toma de lático tomas del máster baño luz del baño y así yo los voy señalando y por aquí ingresan los cables y nos vamos distribuyendo y acomodándoles que se vea muy ordenado y organizado aquí están los breakers de 15 y de 20 amperios ahora en estos momentos vamos a instalar cables 12 2 entonces vamos a indicarte cómo llegó aquí el cable llegó llega a la caja y lo tenemos así y te voy a indicar cómo vamos a hacer cómo voy a hacer y espero me disculpen ya que no soy profesional pero lo estamos haciendo y pienso que que estaría saludos bendiciones amigos aquí estamos entonces vamos a trabajar aquí espero se se puede apreciar y me voy a colocar una luz para poder trabajar cuando vayas a hacer trabajos en el panel principal asegúrate muy bien de bajar las la palanca principal entonces en este caso vamos a apagar entonces ahora ya no hay luz en el en todo el panel para mayor seguridad siempre debemos de bajar el switch principal entonces vamos a hacer la conexión de este cable aquí no sé si tú puedas apreciar dice tomas de tomas de las ventanas para el aire acondicionado ese para el aire acondicionado va de el cable más grueso de 12 2 ese nos va a aguantar muy bien para la para instalar un aire acondicionado en las ventanas de toda la casa entonces este cable llegó ya aquí entonces vamos a a proceder a instalar el primer paso se puede decir vamos a vamos a ver si tenemos que pelar los cables con la ayuda de esta tenaza que tiene este orificio vamos a entonces este esta herramienta me ayudó a cortar y con una leve esta es la protección del cable y también viene protegido con papel siempre he tratado yo de dejar ordenado los cables para que se vea muy muy bonito y también sin mucho desorden en primer lugar lo que vamos a hacer es instalar vamos a instalar el cable el cable el que viene sin protección este es el cable de tierra entonces vamos a seguir el camino y tenemos que conectarlo en esta barra de acá entonces vamos a dirigir hasta acá vamos a tratar de vamos a tratar de está muy largo el cable está muy largo el cable ¡Gracias! Entonces miren, este es el cable largo, pero vamos a buscar el espacio, para cada circuito viene un tornillo, entonces lo vamos a cortar. Y esta patita de aquí, vamos a ver si se puede apreciar, miren le hice este gancho, y este gancho va a ir conectado aquí, a uno de los tornillos, el cable blanco vamos a organizarlo bonito, y mandarle a esta barra de aquí. Y el cable negro va conectado a un switch, a un breaker, en este caso como son el cable 12.2, vamos a poner el breaker de 20 amperios, que nos va a ayudar a más protección del circuito. Como les digo, hay muchas cosas que en electricidad se deben saber y aprender, no soy muy práctico, pero lo básico he aprendido. ¡Gracias! 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 Asegúrate de ajustar muy bien los cables, para que no de pronto haya alguna, algún circuito, desconectado, desconectado. Siempre ajustarlo muy bien. Yo utilizo estas pinzas, y estas pinzas tienen diferentes medidas para poder cortar, para poder pelar el cable, así me hace más fácil. Entonces, tenemos aquí, y miren, dentro ahí, y ahora vamos con este. Listo. Lo acomodamos bien los cables. Ahora vamos a conectar este cable negro, que este cable negro va a ir con una de estas pastillas. de 20. Entonces, este de aquí vamos a dirigir, así mismo, tratamos de ordenar lo mejor que se pueda. lo bajamos por aquí, y medimos, yo le mido con un dedo, y le hago un doble, miren, le hago un doble de ahí, y procedemos a cortar. Ahora vamos a pelar. Y ahora vamos a pelar. De esta manera. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Listo. Estoy bien apretado, y lo colocamos, miren ahí, nos quedo. bien amigos tenemos ya conectado nuestro circuito así es como lo ido haciendo en todas y ya me quedan ya me faltan solo por hacer unas unos tres más que es el resto de la casa y así lo hemos hecho lo que quería indicarte también es vamos a subir la vamos a subir la palanca para que haya luz entonces ya hay luz y por último vamos a hacer algo yo tengo aquí la tapa y cada que voy instalando un circuito voy anotando para saber algún momento de qué es entonces aquí yo tengo ya miren la tapa y cada circuito tiene su nombre por ejemplo el primer breaker va a ser de la luz del dormitorio número dos luz del ártico y así están muchos circuitos ahora nos toca poner en este vamos a escribir ese circuito eso era un toma ya lo noté este es el toma de las ventanas del aire acondicionado de repente hay algún problema yo ya sé y cuál es el breaker que que es de cada circuito entonces así voy anotando y también como les mostré en un inicio como les mostré en un inicio los cables también arriba yo los los marco y los tratos de identificar para poder ver quiero indicarte recién hice la conexión de la de la luz del baño y solo tenemos que ir a probar a ver si es que hay luz yo estoy 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 ahora trabajando solo y quiero indicarte quiero ver si es que hay luz en el baño miren amigos este es el pasamando que hicimos el otro día la estructura y ahora ya está con el drywall incluso le pusimos ya los esquineros para en lo posterior de poner la masa ahora estamos aquí en el baño y quiero ver si es que hay luz ya se instaló se hizo una buena instalación y ya tenemos luz en el baño miren este es el baño aquí tengo ya todo está puesto los paneles de yeso y quiero indicarte algo miren este es mi libro de electricidad que cuando yo estaba en las clases yo iba tomando atención de todo iba anotando y este me sirvió mucho para hacer las conexiones de la casa yo iba dibujando y iba anotando como se conectan todos entonces este ha sido mi se puede decir el que me ayudó mucho a hacer las instalaciones entonces aquí está como instalar un switch aquí están más opciones aquí está comenzar un 3-way una casa de nueva construcción y así hemos estado haciéndole todas estas conexiones de esta casa mediante ilustrándonos con videos en youtube también con libros y con apuntes que tenía entonces estamos avanzando en lo que se respecta a la electricidad plomería también hemos hecho instalación de gas ya vamos a sacar un video sobre como hacer las instalaciones para la cocina y así vamos avanzando poco a poco les agradezco mucho por ver este video espero les haya servido en algo ya que quería mostrarles cómo va el avance de la casita ya vamos avanzando un poquito más y cada vez estoy más entusiasmado porque ya quiero ir culminando este proyecto y tenemos mucho todavía que hacer los terminados el piso y así vamos a ir avanzando gracias amigos por todos nos vemos en una siguiente oportunidad gracias